Así es, continuamos con más de nuestro programa y quiero contarles que hoy se realizó la presentación de Empower Girls in Church. Este es un evento donde la clave será informar y educar sobre las nuevas tecnologías y el impacto que éstas tienen en su vida profesional y en la sociedad. Por eso quiero darle la bienvenida a una de sus organizadoras, Lourdes Serrano. Ella es presidenta de Girls in Tech. Así que Lourdes, gracias por aceptar nuestra invitación y estar aquí para contarnos detalles. Bienvenida. Gracias, muchas gracias por la invitación. Y en el año 2015, precisamente, Girls in Tech llegó a Ecuador y actualmente está presente en más de 52 ciudades del mundo. ¿Cuál es la misión de esta organización, Lourdes? Nosotras buscamos cerrar la brecha educativa que existe en tecnología en mujeres. Porque si bien existen muchas plazas laborales en tecnología, nosotras siempre somos minoría. Entonces, lo que buscamos a través de la educación es que haya una equidad en mujeres en tecnología. Muy bien. ¿Y cómo surge la iniciativa de realizar Empower Girls in Church? ¿Cuál es la iniciativa? ¿Qué es lo que hizo? Bueno, traigamos esto al Ecuador. Bueno, Empower es la primera edición. Realmente fue una creación de, bueno, yo que soy la presidenta de Girls in Tech y Melissa Nebot, que ella me ayuda en la parte de negocios y es parte también del board de Girls in Tech. Las dos buscamos un evento en el cual se pudiera dirigir a un público al cual no estaba muy atendido, que eran las universitarias y jóvenes emprendedoras. Y como nosotras tratamos con mujeres, dijimos, vamos a darles un evento donde no solamente te motives, que ese es el qué, sino también vamos a darte un evento donde te enseñemos el cómo, que son las herramientas digitales. Y ahí surgió la idea de Empower. Qué bien. Salir de aquí, me imagino, sales recargada, empoderada. Exactamente. Y bueno, ¿cuáles son sus principales objetivos? Nosotros lo que queremos es darles herramientas digitales útiles. O sea, que salgan y que en ese momento puedan aplicar todo lo que aprendieron. Si estamos pensando que son universitarias que van ya a salir a buscar un trabajo o que van a crear un emprendimiento, tienen que salir con algo que les sirva de inmediato. Claro, aparte que sales con tantas expectativas y mejor si sales recargada. La Plaza Rodolfo Aquerizo Moreno de la ciudad de Guayaquil, pues el 7 de noviembre será la sede de este interesante evento. ¿Cuántos speakers van a participar? Tenemos seis speakers principales, cuatro son internacionales, dos son locales. Una de las más importantes es la visita de la fundadora de Girls in Tech, que es la primera vez que viene a Latinoamérica. Que viene, será el país, su anfitrión, ¿no? Sí, sí, es la primera vez que viene hacia acá. Siempre he estado en Estados Unidos, pero esta vez aceptó y es para nosotros sumamente importante. Bueno, también viene John Mowre, que él es justamente el creador del concepto del futuro del trabajo, de los nomads en la parte laboral. Está Verónica Tejeda de IBM, ella va a hablar sobre inteligencia artificial, lo cual es sumamente importante hoy en día. Sí. Y también tenemos a Sol Romeo de Argentina, que ella va a hablar sobre el email marketing, que también está en boga, full. Claro. Y en cuanto a los ecuatorianos, está Javier Cisneros de Microsoft, que es uno de nuestros aliados desde que empezó Girls in Tech acá en Ecuador. Y está el doctor Novoa, que él es nuestro aval del ID. Muy bien, nos has dicho un poquito ya los temas que iban a abordar. ¿Otros temas que también se tratarán? Como te decía, es importante que se hagan con herramientas útiles. Algo que está muy en boga es el entender la data en redes sociales, por ejemplo. No es solamente postear, sino también entender, por ejemplo, Piedad y Nicole, ellas justamente van a tratar sobre la parte de data en redes sociales. Y tenemos también un taller que es sumamente práctico sobre diseño de experiencia de usuario, que eso va dirigido a todas las personas que tienen Instagram o que tienen una página muy sencilla para que entiendan mejor a su cliente y puedan generar más ventas. Claro, generar contenido. Qué interesante. Quiero estar ahí. Los ponentes también brindarán 15 workshops el día 8 de noviembre en tres universidades. Será la Universidad Casa Grande, también la Escuela Superior Politécnica de Litorales Pol y la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Estos serán los tres sitios donde se congregarán. También dinos cuál es la página web en la que pueden acceder para asistir a todos estos workshops. Sí, pueden buscarlo en www.empowerecuador.com y si necesitan información escriben a info arroba empowerecuador.com. ¿Hay que inscribirse previamente? Sí, lo ideal es que porque una vez que se inscriben empiezan a llegar toda la información de dónde son, cuáles son los workshops, que tengan claro a dónde quieren ir, tener más clara la agenda. Perfecto, y ahí está la agenda. Precisamente tenemos un poco de información e imágenes en su pantalla. Así que si está interesado, pues vaya, inscríbase. Esto está enfocado para estudiantes, para mujeres, para... Claro, jóvenes emprendedoras, jóvenes universitarias, inclusive hemos tenido interés de chicas de bachillerato, lo cual nos parece sumamente interesante porque están justamente en el momento en el que tienen que entender el mundo laboral. Claro. Entonces, todas las personas que quieran aprender pueden ir. Ojo, el hecho de que sea una comunicación hacia mujeres no significa que hacemos un lado a los hombres, ellos también están invitados. También pueden participar. Sí, claro que sí. Perfecto, Lourdes, qué buena noticia, que les vaya súper bien, que existan nuevos eventos así y estaremos súper pendientes. Gracias. Y a todos nuestros amigos.